Policiales, robo de cables en Fátima y Manzanares que dejan a cientos de usuarios sin teléfonos. En las primeras semanas de enero del 2023, se volvió a repetir una modalidad que se venía produciendo en los últimos tres años, principalmente en la pandemia, pero en esta oportunidad una cámara de seguridad tomó el momento exacto, a plena luz del día, de cómo se comete el delito de robar los cables de cobre. Aunque todavía no fue identificado, lo que se ve en la imagen es el momento que levanta los cables enterrados y con un cuchillo de cocina los corta. Se calcula que en el manojo que cortó, el peso de los cables de cobre ronda en el kilo o kilo y medio. Cuando termina de cortar el cable, lo mete en la mochila y así nadie sabe qué lleva. En este caso, las cámaras ayudaron a descubrir lo que sospechaban, que los cables eran cortados por manojos sin tanto esfuerzo. Y destacar que el servicio telefónico pertenece a la empresa COSEFA de la localidad de Fátima, Manzanares.